Porque o sigue Alberto Fernández con esta cosa que se vive desarmando en vida, o viene la máxima destructora, una de las peores personas en la historia de la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o agarra a Sergio Tomás, que también estamos al horno con papas si agarra Massa. Pero vamos a estar hablando de esta situación de Sergio Massa como... De cómo están todos operando, ¿no? ¿Cómo están todos operando? Porque lo vimos recién, estaban, ay no, bueno, pero Massa no cambiaría las cosas, seguro, mi ley. Seguro, 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 seguro. Estaban como dándole mucha marija a Massa. Sergio Massa, pero es verdad que él sí tiene credibilidad dentro del establishment. Aunque sea Massa y aunque venga apoyado por todos los empresarios y el círculo rojo y la mano en coche. Estos muchachos de la nación más, ¿no? Porque uno después dice, ah, pues, la nación más y se rasgan las vestidoras por la república, qué sé yo. Pero fíjense que es algo que tienen en común dos personajes dentro de la política que son el señor Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Están blindados en todos lados. Los tipos tienen un blindaje absoluto en medios opositores y en medios oficialistas. Porque vimos recién la nación, ¿eh? No es que estábamos en ese 5N. La nación, hablan, no, sí, de que Massa se dio vuelta, le pegan la típica de la panquequeada. Ahora vamos a estar viendo algunos pequeños fragmentos de la panquequeada histórica de Sergio Massa. Para no perder la costumbre, algo que ya sabemos todos, pero para no perder la costumbre es interesante. Pero vuelven con esta de, bueno, pero el círculo rojo lo quieren, la confianza en los empresarios, la confianza que se genera, el peso político que representa a Sergio Massa, que es verdad, el peso político que tiene el tipo dentro del país. Pero llama la atención, como dicen, bueno, pero seguro que no mejoran las cosas con Massa, seguro que no mejoran, seguro que no mejoran. Algo así como en C5N a veces, porque le pegan a la reta, le dicen, che, Horacio, te vamos a pegar así, así lo hacemos más disimulado. Pero hay una especie de blindaje, hay, bueno, hay muchos, muchos recortes, mucha gente que ha estado dentro del propio C5N y hablan de ese blindaje que tiene la reta, ¿no? Uno diría, bueno, el principal opositor, supuestamente, el líder del mundo por el cambio, debería estar pegándole todo el día con una ametralladora de C5N. No, 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 tiene un blindaje bastante interesante Horacio en C5N. Y algo parecido sucede con el señor Sergio Massa. Sergio Massa, porque fue la bomba del día, lo anunciaron, ¿no? Ya directamente Clarín se largó a tirar. Sergio Massa será un nuevo ministro de Economía. De lo que se habla es de que Massa sería un superministro que tendría, todas las carteras económicas, las tendría el señor Sergio Massa a su disposición para agarrar el barco. A mí me parece, vamos a hacer una lectura de esta situación. No termino de entender cuál es el plan de Massa, porque lo hablamos en las últimas semanas, cuando surge lo de Guzmán, que ya mismo ahí se rumoraba lo de Massa como superministro. Uno decía, si hay algo que no es Sergio Massa, no, le podemos decir de todo, panqueque, traidor, quillerista, vendido. Si hay algo que no es el tipo es boludo, ¿no? Si hay algo que podemos decir que Sergio Massa boludo no es. Y agarrar, en la situación que agarraba Takis, era quemarse, era prenderse fuego. Porque es insalvable, lo decía Miller recién, por más que agarre Milton Friedman, esto se va al desastre, ¿no? Mientras sigue esto siendo manejado por el kirchnerismo, porque si bien agarra Massa, está todo árbol, qué sé yo, toda la confianza del círculo rojo, los empresarios que nos quieran vender, pero atrás sigue Cristina, el presidente sigue siendo un viejo decrépito y presentable como el Horto Fernández, los muchachines de la cámpora siguen controlando bastantes cajas, entonces la confianza sigue sin estar para hacer cosas en la economía. Y uno decía, bueno, claro, con todos los orcos detrás, ¿quién agarraría? No te lo soluciona nadie a esto. Y Massa debe ser mucho más inteligente que yo, y saber también el que no te lo soluciona nadie. Estoy por hoy, con todo este contexto dentro de lo que es el kirchnerismo, sin una renuncia de un Alberto, de una Cristina, que se vayan todos realmente, este cambio de cara, este lavado de cara, que agarraría Massa, agarraría mucho más poder del que ya tiene, porque tiene mucho poder hoy en día Sergio Massa. No sabemos ser los boludos también, como la situación de Cristina que se despega y se despega del gobierno, pero es la vicepresidente. Massa también, o sea, podría haberle sugerido al presidente, dice constantemente que está trabajando en conjunto con los ministros, que le está dando una mano, y yo decía, bueno, entonces, muchachos, no tiene la lámpara con el genio adentro, Massa. Evidentemente no la tiene. Y me parece particular, me parecería particular la decisión de que el tipo agarre y diga, bueno, voy a ser ministro de Economía, voy a agarrar, porque es prenderse fuego. Es realmente prenderse fuego agarrar al Ministerio de Economía hoy en día. No veo otra chance. Te terminás inmolando. Pierde su crédito futuro, porque es un tipo joven más, tiene 50 y pico. Tiene todavía, lo vamos a tener que fumar unos largos años más seguramente. Y jugársela ahora, agarrar esta bomba a punto de estallar, uno como que dice, che, no sé si le conviene al tipo. Por ahí la agarra y se prende fuego y nos privamos de tener al señor Sergio Massa en los próximos años en la política iranía, porque va a tener que desaparecer. Lo decía Milley recién, Domingo Cavallo con Menem, fue el mejor ministro de la historia, agarró Cavallo con De la Rúa, con toda la situación detrás, con toda la confianza que representaba Cavallo para los mercados, ya habiendo tenido el gran pico durante los 90, con la convertibilidad y todas las cosas, ya sabemos quién sino Domingo Cavallo mejor para solucionar esas cuestiones. Bueno, explotó la bomba igual. Y acá puede ser, y muy lejos está Sergio Massa de ser Domingo Cavallo, por supuesto. Y acá estamos medio en la misma, una bomba a punto de estallar, y viene Massa y la para de pecho. Eso, bueno, una Batakis, una persona descartable que va a durar tres minutos, uno dice, bueno, la Batakis tampoco es que se pierda un gran cuadro político futuro, o tiene muchas expectativas Batakis de cara al futuro, debe de hacer algo, ¿no? Va a decir, contarle a su nieto, bueno, yo estuve acá antes de que todo estallara, qué sé yo. Pero Massa, uno lo ve como un tipo que, históricamente, ha jugado con las piezas de ajedrez, y se ha movido, dentro de la política, dando sus pasos, y siendo alguien pragmático, por así decirlo, y alguien que no come vidrio. Bueno, agarrá al Ministerio de Economía y comer vidrio, daría la sensación. Ahora, si lo acomodan, de sacarlo, ¿no? Tres Massa, 150 años de acá al futuro. Pero es jugársela mucho para Massa, por lo menos como lo veo yo, no veo, no termino de entender cómo la está viendo a él. Porque si agarra y me dice, no, porque tiene todo esto asegurado, se va a solucionar en dos minutos, y va a ser un prócer. Bueno, uno entiende, pero yo la veo muy lejos de que Massa pueda llegar a arreglar las cosas, sobre todo por los nombres que se van mencionando, ¿no? Porque no es que agarró y dijo, bueno, le agarró una locura, digo, vamos a traer a Friedman, a todos, vamos a revivir los mejores economistas de la historia, y ponernos aquí, y agarramos las riendas, y salvamos a la Argentina de hundirse, salvamos al Titanic, no, no, uno escucha los nombres, y son personas que ya están teniendo funciones dentro de este mismo gobierno, o las han tenido, y han sido un desastre. Entonces, es como, a mí no me cambia mucho que los llamen arredrados, ¿no? A mí no me cambia la existencia que los llamen a Marco Lavagna. No nos va a salvar Marco Lavagna, muchachos. Entonces, a ver, uno también podría regresar y decir, ah, al final Massa es un boludo, porque se agarra esto, y con el tren fantasma, y, tan vivo no era al final. Entonces, como que, tengo esa sensación, esa espinita clavada, de decir, algo está viendo el tipo, algo está viendo, porque siempre salta, de un barco en otro, siempre se va acomodando, siempre se corra para acá, para allá, tiene una cintura bastante movedixa, el señor Sergio Massa, pero no termino de entender cuál es su jugada en todo esto, agarrando toda esta caja, y por ahí chorean a manzalos, y dice, bueno, dame todas las cajas, choreamos, 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 y, no sé, finge su muerte, y desaparece de la existencia. Puede ser una de las posibilidades. Me parecería hasta más inteligente que hacerlo, que agarrarlo e intentar solucionar las cosas. Si el fantasma del verso pudo ser presidente, también Massachusetts. Sí, sí, o sea, poder agarrar puede agarrar a cualquiera, imagínense si agarró Batakis, el Ministerio de Economía, más al lado, que es lo que los medios nos están queriendo maquillar y vender estos muchachos, a través de los medios, de que, bueno, más al lado de Batakis, es Hayek, pero, muchachos, estén en la vara, o sea, en el quinto subsuelo. Y, claro, si es Batakis, bueno, puede ser Massa, puedo ir yo del Ministro de Economía si es Batakis. La cosa es que, no nos salvan ni si estuviera el mejor, y Massa dista mucho de ser el mejor. Almerzo debería buen renunciar, como dice tipo sincero, Massa no es economista, es abogado y nunca laburo en el privado. Juira, dicen, bueno, sí, ni hablar, o sea, no es economista, ni mucho menos, pero, es, eh, un tipo que, tiene ese aval del poder, que se va moviendo, y querrá juntar poder, no termino de entender para qué realmente, porque es agarrar la bomba, apunto de estallar, y le estalla la bomba en las manos, y es muy probable que le pueda estallar la bomba en las manos. A cualquiera le puede estallar la bomba en las manos, hoy en día, agarrando esta situación, agarrando justamente la bomba, apunto de estallar, si la parás de pecho, y papi, lo más probable es que te pueda terminar explotando. Y, y eso es lo que no termino de entender, porque, si te explota la bomba en las manos, y te quemás políticamente, ¿qué es lo que le pasó a Cavallo? Termina siendo mala palabra, porque la gente termina recordando, al último, y al que, y al que le explotó esa bomba, y más, si, si después terminan operando los medios, como le pasó al señor Domingo Cavallo, la demonización que se hizo de su persona, ¿no? Pero, pero, el señor Sergio Massa, hoy, con toda la noticia, con todo el bombo que se le está dando a los medios, hoy salió a, a, a desmentirlo. Vamos a verlo. Veo muchos rumores y tensiones, dice Sergio Tomás, no tuve ningún ofrecimiento, y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández, sobre la agenda de trabajo, entre viernes y sábado. Por lo que, el viernes, que tendremos programa, podemos llegar a tener alguna definición. Por otra parte, vi que aparecieron, supuestos proyectos de mediatoría, que circulan alrededor de las medidas económicas, y de las del Banco Central. que quede claro, que venimos trabajando en línea con el Banco Central y el Ministerio de Economía. Bueno, hay que entender que, un poco, ya está dando una mano ahí, y muchas vueltas lo están encontrando, porque, la economía está volando por los aires, con la señorita Batakis, con la impresentable de Batakis, que ya hace extrañar, al impresentable, al chanta, y al, inútil, por ser generoso, de Martín Guzmán. Pero bueno, seguimos. Cuando tenga algo que decir, o el gobierno decide anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes. Dice Sergio Massa, un poquito enojado, se lo ves en el final, con, con la primicia que le tiró Clarín, que fue esta, que salió Clarín, a decir esta situación, que Massa agarraba. Pero bueno, se lo veía enojado ahí, al señor Sergio Tomás. Pero, vemos lo que tira hoy, porque, claro, Massa se hace el otro, se hace el Dologú. Pero Malena, Malena le tiró esta, ¿no? Atrapada por Nizona, me puso a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono, justo, ¿no? Se topó con esa perlita. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Todo pasa, todo llega, y todo vuelve. ¿A qué hace referencia Malena? Es al video, video, que tenemos aquí a continuación, de, el señor Sergio Tomás, cuando se presentaba, y quería ser presidente de la nación. Vamos a ver. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, vuelve todo, vuelve, vuelve todo lo que... Y esto debe tener copyright, sí, sí, me van a avisar, pero... Es, claro, se encuentra con el video de Massa presidente, ¿no? En un momento cuando todos restan, viene a proponer una locura. Sumar, ¿no? Y el Massa. Bueno, es un mensaje, diría un mensaje encriptado, el que manda a Malena, pero es un mensaje bastante obvio, ¿no? Habla de la vuelta, una vuelta porque ya está, ¿no? Se despegan, este es un juego interesantísimo el que hacen, porque se despegan, se vuelven a pegar, se despegan, dicen, bueno, vamos a volver, pero ya está, Sergio, es medio raro. Todo vuelve... Bueno, podemos ver también un video de Massa, en esa época, ¿no? ¿Qué decía Sergio Massa en esa época? Es algo interesante de ver, ¿eh? Es algo bastante interesante, pero vamos a verlo. ¿Vos interiormente sabés quién vos querés, tenés claro quién querés que gane? Yo no quiero que el kirchnerismo siga y no tengo problema en decírtelo. Y Scioli, si quiere hacer algo por la salud de su candidatura, lo que tiene que hacer es sacarse de encima al kirchnerismo. O sea, si Scioli, a partir de esta semana, solamente mañana, creo que mañana viene, o la semana que viene, el tipo va agarra, dice, listo, lo saco a Zannini, se termina, no me reúno más con Cristina, empieza a liberarse del kirchnerismo. Mostraría coraje, que es lo que necesita un presidente en la Argentina. Determinación, coraje, capacidad de tomar decisiones. Lo que querés interiormente es que no querés que siga el kirchnerismo. Yo no, el 70%, el 68% de la población argentina no quiere que siga el kirchnerismo. Yo no creo que la Argentina se merezca que la prepotencia y el sectarismo sean el dominante en la política argentina. Hace nueve ya. ¿Tiene tiempo? ¿Tiene coraje? Eso decía Sergio, después volvió, arregló, fue, vino, fue, vino. Las cuentas ya conocemos al señor Sergio Massa, pero me llama la atención el video que postea Malena, este del impone todo huello y todo llega. Me parece interesante la del todo llega. Porque claro, es un tipo, al igual que Larreta, ¿no? Tienen una de esas particularidades, esos dos grandes amigos de la vida que son, de que están desesperados históricamente por la presidencia de la nación. Todo llega, puede hacer referencia a el poder que va a tener Sergio ahora, el rol que va a tener ahora, a pesar de, como digo, es un tipo muy poderoso, ¿no? Es el presidente de la Cámara de Diputados, pero bueno, este superministro de Economía o habla de algo más. O habla de algo más. Porque quizás uno de los rumores que está circulando es el de la renuncia del presidente Fernández, ¿no? y que se daría en el próximo mes. Lo tiraron, estuve el otro día, el lunes, con los amigos de Enroscados, gran programa que sale en el medio amigo Radio Madero, y los muchachos de Enroscados contaban que en agosto se va. en agosto el presidente Fernández la información es que se va. Bueno, agarra a Cristina o todo llega para Sergio Massa. Uno de los rumores es que Cristina no quiere agarrar siquiera y se podría hasta ir también y que agarre y la pare de pecho y si Sergio Massa no como superministro de Economía sino como presidente de la Nación. Bueno, en este país puede pasar de todo, señores, ¿eh? En este país puede pasar un montón de cosas. Pero ninguno de los escenarios me parece ni de cerca simpático y divertido. Porque, o sí, Alberto Fernández con esta cosa que se vive desarmando en vida, que no puede ni hablar, que está cada vez más ojeroso, cada vez más gordo, cada vez, parece que da conferencias de prensa borracho o viene la máxima destructora, una de las peores personas en la historia de la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner o agarra a Sergio Tomás que también estamos al horno con papas si agarra Massa, ¿eh? Porque no nos creamos que va a ser Ronald Reagan. Por más que este, como digo, los medios se están intentando de vender esa, ¿no? Que al lado de esto no, porque Massa tiene la credibilidad, del círculo rojo y le da la entidad, entonces va a ser más fácil hacer cambios con Sergio Massa. Bueno, esta venta que nos están queriendo hacer de Sergio Tomás yo no la creo ni un poquito. A pesar de que sí, tiene contactos, tiene peso político, es un tipo con mucha cintura que es muchísimo más hábil que el presentado en Alberto Fernández, por ahí hasta para peor que sean más eficientes y que sean más prácticos en algunas cuestiones. ¿Por qué? Por ahí son más hábiles para camuflar muchas cosas, ¿no? Porque Alberto Fernández es una cosa burda que se va desarmando, que se va destruyendo solo y cada vez que habla la embarra más. Pero si te agarra un hábil declarante como Sergio Massa, un tipo que tiene a todos los medios en la mano, bueno, puede hacer un daño gigante, un daño con los sal, porque ni siquiera Cristina, ¿no? Porque a Cristina le van a pegar sí o sí los muchachos de la nación, los muchachos de TN, pero a Sergio, a Sergio le tienen un estímulo un poquito más grande. A pesar de que ellos lo quieren ocultar, a pesar de que muestren las panquequeadas, después te camuflan y te tiran esa de, bueno, por el círculo rojo, pero tiene confianza en los empresarios, pero esto es lo otro, la que le están diendo a mi ley en los 5 o 6 minutos que estuvo ahí que le dieron pelota, era esta de, bueno, pero, por ahí la regla, ¿eh? Por ahí, por ahí, y por ahí, y por ahí, y están con esa, con ese optimismo de masa que lo hace un tipo muy peligroso porque, claro, los tiene a todos comiendo de la mano y es uno de los tipos más blindados mediáticamente. Entonces, es un gran peligro tener a este muñeco fumiendo. Hay que tener mucho cuidado porque Alberto Fernández se pega solo, le pegan hasta lo de su propio gobierno. A Cristina ya está tan demonizada que por lo menos alguien pegándole va a ver. En cambio, Massa, en cambio, Massa, los tiene a todos en la mano, señores. Tengamos mucho cuidado con eso porque tiene muchos amigos también en Juntos por el Cambio. Tiene muchos amigos en el periodismo opositor al kirchnerismo. Es un tipo con muchos hilos, con muchas amistades el señor Sergio Massa que puede ser realmente una cosa muy peligrosa, ¿no? Pueden venderlo como no, el fin de la grieta, el candidato de la unidad porque lo apoyan dos o tres segundos por el cambio. Bueno, puede ser un descalabro absoluto toda la situación política si se termina confirmando esta noticia que tiraban, como digo, en primicia los amigos de Enroscados de la renuncia del presidente Alberto Fernández ahora en unos días comienza agosto que sería en este mes próximo de agosto que Cristina no agarre y que agarre Massa. Bueno, tengamos mucho cuidado porque ahí sí vamos a ver lo que es un tipo blindado. Ahí vamos a ver lo que es un tipo blindado políticamente y nos podemos ir preparando y acostumbrando si es que llegue a agarrar y llegue a ganar la elección el señor Sombrilla Larreta porque también son dos de los personajes más blindados de todos y no vaya a ser cosa que agarrando que agarrando a Massa vayan a la lista de unidad con Horacio y hagan alguna cosa medio extraña. Eso es una suposición mía no tengo no es que hay fuente no hay información es un piensa mal que acertará dicen, ¿no? Yo estoy pensando mal. ¡Gracias!